Segunda buena moza Se viene, se viene La postulante número Número, número, número Cinco Ariana Jerez Y esta Tiene segunda buena moza Va a colocar La banda Les pedimos que tome el centro Del escenario, si sos tan amable Entiendo la emoción Por supuesto que entendemos totalmente Esas lágrimas El señor secretario Julián Castellano Ariana Jerez El aplauso El poncho Laura Melani Protesorera de la comisión Segunda buena moza Quiere la fiesta del gaucho En un ratito a la primera En un ratito a la flor del pago El revisor de cuentas Carlos Lombera Presente floral Carlos Lombera ¿No está? Bueno Laura Melani Oscar Gómez Vocal Oscar Le va a entregar un regalo Primera buena moza A ver Mirálo De la fiesta Nacional del gaucho Bien, bien para allá Cuadragésima cuarta edición Y así podríamos seguir toda la noche ¿No? Por supuesto Es La postulante Número 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 Me gusta como rebota La palabra número Ya en el fondo Mirá ¿Número? Número 19 Catalina Rodríguez Primera buena moza Catalina Rodríguez Postulante El número 19 Representa la Sociedad Yugoslava Niegos Sociedad Yugoslava Niegos Tiene su primera buena moza A través de Catalina Rodríguez ¿Qué pasa Madreaga? No aplaude Vamos, vamos Así aplaude Madreaga Tenemos Primera buena moza Se viene la flor del pago Ya viene, ya viene Catalina Felicitaciones Cata Felicitaciones Vamos A convocar Al vicepresidente De la institución Alfredo Charnelli Para colocar la banda Toda la emoción Para Catalina Rodríguez Que ya tiene su banda colocada Gracias Alfredo Charnelli Las fotos Todas las imágenes Con Catalina Poncho Se lo va a colocar La tesorera Melisa Suárez El poncho Y las lágrimas De Catalina Gracias Melisa Suárez Convocamos a Silvia Goñi Bocala Entregar Las flores Las flores Las flores Para Para Catalina Y el señor Revisor de cuentas Bruno Scholli En la madrugada De Madreaga La fiesta Nacional Del gaucho Tiene Confirmado Tiene Tiene nueva Nueva flor Del pago Que tengas una linda vida Que Dios te acompañe Y que este sea Uno de los días Más inolvidables De tu vida Señoras y señores País La flor del pago En Madreaga Es la postulante Número 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 12 Celina Salvareza Del Club Cosme Golazo Del Cosme Postulante Número 12 Celina Salvareza Representa Al Club Cosme Y desde este momento Representa La cuadraguésima Cuarta Edición De la fiesta Nacional Del gaucho La fiesta Más argentina Del país Arriba 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 Qué momento Tenemos Flor del Pago El aplauso para ella Celina Salvareza Representa al Club Cosme Vamos a invitar al señor Intendente Municipal Doctor Carlos Esteban Santoro Para que coloque la banda a la nueva flor del pago Muy bien, que momento, que lindo ¿Ustedes están para saludar a la flor? Ya, eh Gran aplauso, Madariaga Un gran aplauso, arriba El señor presidente de la fiesta, José Javorelli Lo que hará el poncho Buena fiesta, José Una multitud nos acompaña hoy, eh Después de tanto contratiempo Le ganamos al fin y al cabo A la tormenta, a la lluvia, al viento Y tenemos el nuevo flor del pago Ariana Jerez La alegría, la emoción Y lógicamente nos van a tener que representar Bueno, por supuesto que la entendemos Fuerte el aplauso, Madariaga Julio París Julio Hoy acercando a Catalina Rodríguez Estenderemos lo poco que puedan decir Felicitaciones Bueno, está con toda la emoción Pero bueno, vemos ¿Qué podemos? ¿Qué podemos escuchar? Hola, muy buenas noches En primer lugar, quiero agradecer a la sociedad por confiar en mí A la chica de la subcomisión por ayudarnos tanto A mis amigas A mis amigas Por siempre apoyarme A mi familia Y gracias a todos Bueno Viene bravo este año, eh Viene bravo Catalina, si te aplaudes, Madariaga Si te aplaudes a la fiesta nacional del caucho Horacio Con la flor del pago Viene bravo coso este año, eh Viene bravo, eh Bueno, gran aplauso Para la nueva flor del pago Que aquí la tienen, ahí la entidad Qué bolazo del cobre Los parientes Los familiares Los amigos, todos Y te escuchamos Buenas noches Felicitaciones Bueno, buenas noches a todos Y bueno, que nada Quiero agradecer a toda mi familia Mis amigos Y a mi novio Que me agradecer por todo Quiero agradecer a su comisión A su comisión Este es mi hermoso Y pasamos La verdad que me ha quedado guardado para siempre Y bueno, chicas Hay que entender por otra parte, ¿no es cierto? Primeros minutos De su vida Viviendo Esta tremenda responsabilidad Que van a tener A partir de este momento Bueno, muchas gracias Muchas gracias A la gente de la comisión directiva Muchísimas gracias, señor intendente Muy amable Hay flores para todas las hijas Hay flores para el resto De estas preciosas mujeres que tiene Madariaga Y que por supuesto que han soñado En representar a su pueblo, su fiesta Integrante de la comisión Haciendo entrega Haciendo entrega De las flores Y por eso les pido Querido público presente El aplauso El aplauso para estas jóvenes Para todas Para todas Porque Han soñado Y lo han tomado Con muchísima responsabilidad Feliz de representar A una institución En sexto Buscando representar A la fiesta nacional del auto Muy bien Saludos Felicitaciones Para todas Han estado realmente Muy pero muy lindas Mirá la hinchada Cómo está ahí Impresionante Muchas gracias también Por supuesto A la flor del pago Saliente A su propia mamosa También Muchísimas gracias Ahí está saludando La creciera Aplaudimos Un largo camino Por recorrer A partir de ahora Las principales fiestas De la República Argentina Las esperan Seguramente Miles y miles Y miles de kilómetros A recorrer Hablando de su pueblo De sus costumbres Hablando de su fiesta Hablando de estos Pagos tus useros Que están bien Ha sabido Ser reconocido En toda la República Argentina Por esta rancherita Bien arriba Nos estamos yendo Terminando esta jornada Para ustedes Preciosas jóvenes Gracias El aplauso ¡Gracias! 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 Gracias.